El padre de Ignacio González ha declarado hoy ante el juez del caso Lezo dentro de la pieza secreta en la que se investiga un supuesto blanqueo de capitales del expresidente madrileño. Su declaración, prevista para el 19 de octubre, se adelantó debido a su estado de salud. Su hija, la diputada madrileña del PP, Isabel González, le ha acompañado a declarar. Tras media hora ante el juez, Pablo González, de 91 años, ha salido de la sede del tribunal en silla de ruedas. Sus dos hijos varones, Ignacio y Pablo, están imputados en el caso sobre el supuesto desfalco en el canal de Isabel II. Ingresaron en prisión en abril, aunque Pablo la abandonó tras pagar una fianza de 200.000 euros. Hoy también ha declarado la hija del que fuera hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, y su declaración, prevista para el 22 de este mes, también se adelantó debido a que se encuentra en sus últimas semanas de embarazo. Durante media hora ha respondido a preguntas relacionadas con la investigación de un posible blanqueo de capitales en el que pudieron incurrir los imputados a través de sus operaciones comerciales. Hay indicios de que ella controla el patrimonio oculto de su padre en Inglaterra y otros países sudamericanos, y que pudiera ser titular de bienes que serían de su padre. Gracias. Gracias. Gracias.